Mi nombre es Eunice Obregón Mange, soy mamá de Sergio García Obregón, quien es paciente del Hospital Infantil de las Californias. Sergio cuando nació siempre fue un niño muy querido, pues fue el primer hijo, muy parlanchín, hablaba mucho, le gustaba mucho organizar cosas, siempre íbamos a eventos y él organizaba la fila de dulces, salinas piñatas, siempre le gustaba sobresalir. Era muy imperactivo, muy muy imperactivo. Llega al kinder y era cuando tenía 5 años con 9 meses. Cuando a Sergio se nos enferma, el cuadro fue como una gripe. Este virus así entra, te da moco, calentura, cuerpo cortado. Todo fue pasando muy rápido. Cuando menos pensamos ya lo teníamos hospitalizado en la clínica 1 por meningitis bacteriana. Se supone que cuando te dan un tratamiento, pues tú a los dos días a lo mejor ya sientes un cambio. No hay mejoría. Nos fuimos a urgencias con él, pero le digo, en ese momento, ese día, nunca se me va a olvidar, de repente lo subo al carro y ya su cerebro no coordina. Al él querer bajarse del carro, miraba una pared, chocaba con la pared. Entonces yo dije, esto no está bien, aquí hay algo malo. Me deciden mandar a Tijuana, en la ambulancia. Él llega directamente a la unidad de cuidados intensivos, de pediatría, le hacen estudios y me dicen que está teniendo una bacteria. Y este virus, esta bacteria, pues es meningitis bacteriana por cocos gran positivo. Le inducieron a él un coma por tres días. A mí los doctores no me daban esperanzas de que él viviera. Ahora sí que nos sentíamos de lo peor, se nos vino el mundo abajo. Siempre estuvimos en oración y siempre pidiéndole a Dios que no lo dejara como fuera, pero que no lo dejara. Me decían que si llegara a vivir, podía llegar a quedar una secuela. No sabíamos si iba a ser en su vista, en su oído, en su lenguaje o probablemente todas juntas. Sergio, pues ahorita tiene discapacidad intelectual. Su problema está en el cerebro, su parte izquierda, que es la verbal. Su lenguaje, tanto como hablarlo, tanto como entenderlo, se le dificulta mucho. Nos invitaron a ser parte del hospital infantil. Ya habíamos escuchado antes de casos que ayudaban a los niños, que tenían muchas especialidades y que Sergio podía disfrutar de ellas. Desde que tú entras, nosotros quedamos fascinados. O sea, las instalaciones muy bonitas, muy acorde a los niños. Los doctores, pues muy... los especialistas muy buenos. Luego, luego, notamos nosotros el cambio así y decir, wow, estamos en las mejores manos, yo pienso. Sus maestras se acercaban a mí y me decían que no dejara de llevarlo, que se le miraba mucho avance a Sergio, que le estaba echando muchas ganas él también en la escuela. Él quería ser un niño normal. Su discapacidad intelectual lo ha llevado a que todavía no aprenda a leer. Se le ha visto mucho avance ya identificar las letras. Me gusta mucho cocinar. A eso sí se le da mucho lo que es con las manos, toda la agilidad, dibujar. Yo invito a toda la población a que apoye. Están doctores los mejores especialistas, se pudiera decir, en ese hospital. Queremos seguir estando ahí en el hospital, seguirlo tratando y seguir al pie del cañón con las terapias. Gracias. Me ayudaste. Y tú, me gusta, me encanta, me ciñaste, me encanta. Sí, me gusta. Eres feliz. Yo estoy feliz. Y te digo. Gracias por ver el video